Hay una historia muy conocida entre los bautistas, de un héroe de la fe. Estaba siendo perseguido por un soldado para ser muerto en la hoguera, por su fe. Y cruzó un lago congelado. Y como el soldado era más pesado, le perseguía y se rompe el hielo y cae en el agua helada. Este hombre creyente, acusado por su conciencia, pudiendo haberse escapado y salvado, decidió volver y salvar al soldado que lo perseguía, porque iba a ser muerte segura. Cuando por fin lo quitó, lo puso en la costa, prendió una fogata y le dio calor. El soldado en un descuido agarró su lanza, puso por su cuello, le llevó a la cárcel y le quemaron en la hoguera. Cualquiera diría, qué historia más indigna, pero es exactamente eso lo que hace el pecado. Dios nos salva, Dios nos da gracia, Dios nos dice, yo te perdonaré siempre, mi amor eterno, nadie te rebatará de mi mano. Y el otro escucha, anda a pecar, viví con no se te antoje, peca como quiera. Total, yo estoy ahí siempre para perdonarte. Eso es mucho más grave que lo que hizo ese soldado. Gracias por ver el video.